¿Has editado otro libro en algún otro momento? No, no, esta es la primera ocasión, es la primera vez y puedo decir con orgullo que lo hice con una editorial San Carlina, Ediciones Cibeles los cuales ya también han editado anteriormente otros títulos aquí de otros autores san carlinos Exacto, es importante saber esto, ¿no? de que en nuestra localidad también tenemos gente que se dedica a editar libros y le da la posibilidad a los san carlinos de poder hacerlo y no tener que irse a las grandes burbes Totalmente, sí, es parte digamos de la confianza, es parte de ver el crecimiento como ciudad ver que todas estas opciones están al alcance de la mano Para poder editar un libro hay todo un trabajo previo a esa edición la tapa, el armado, ¿en esto tuviste alguna ayuda o lo hiciste vos solo? El trabajo es larguísimo, empieza desde un borrador que uno como escritor termina corrigiendo como 100 veces luego pasa a ser inspeccionado quizá por un ojo un poco más crítico los primeros lectores, en este caso el personal de la editorial que ayudan a buscar lo que son errores de coherencia, gramaticales, ortográficos y bueno, la tapa en sí, el crédito es de Mauricio Panuncio que es cofundador de Ediciones Cibeles le hizo esta hermosa tapa que tenemos para el libro también tiene un prólogo de otro escritor sancarlino que es Germán Reutemann escribió unas palabras muy lindas que se encuentran al principio del libro y bueno, en fin, ellos dos junto también con la ayuda de Nelvis Gelfi también cofundadora de Ediciones Cibeles me ayudaron para poder tener el trabajo terminado bien, bien, ¿cuándo se va a presentar? ¿en qué lugar? bueno, la presentación oficial es el día 23 de junio, cae sábado sería a las 8 y media de la noche y se va a realizar en el Zoom San Carlos es bastante nuevo el lugar, se encuentra en calle 13 de Mayo y Colón ahí vamos a estar haciendo la presentación en el marco de un evento un poco más grande que es para escritores en general o gente interesada también en editar un libro ese ya es un evento exclusivo con acreditación y todo eso pero el caso de la presentación de mi libro ya es completamente público y abierto a todo aquel que esté interesado en ir a ver el evento exacto, ¿crees importante también la posibilidad que tienen los escritores de San Carlos de poder reunirse en estos eventos, compartir el momento, charlar sobre, bueno, esta cuestión de la literatura en nuestra localidad? es totalmente, es buenísimo la verdad porque es como la gente que le gusta la música que se reúne porque le gusta el rock and roll o la gente que le gusta la pintura aquí es literatura, aquí todos nos reunimos a hablar de un mismo amor que es la lectura y la escritura también bien, un poco, ¿cómo te ves o cómo sentís toda esta experiencia de editar el primer libro? de haberlo escrito y en este proceso que llevaste adelante también ¿estás satisfecho con el resultado? estoy contentísimo, la verdad que es algo que lleva tanto tiempo que uno se sorprende y dice wow, finalmente lo tiene hecho y dice, bueno, es como mi hijo, ¿no? exacto, exacto porque uno lo hace con tanto trabajo y tanto esmero que al final el resultado cuesta a creer que llega exacto, lo vemos como un hobby, lo vemos como una pasión, como un trabajo más como una pasión, yo creo que es algo que disfruto hacer, es como que uno siempre se reserva al final del día hacer eso que más tiene ganas de hacer y para mí al final del día una de las cosas más lindas es escribir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!